Salen por la puerta de atrás, como se está diciendo, salen con el fracaso en sus espaldas, específicamente el dirigente municipal, pues un fracaso rotundo en su partido. Lo digo porque estamos atentos a las noticias, porque luego le voy a decir que yo estoy muy atento a lo que hacen otros partidos, pero pues porque nos gusta leer la prensa, los periódicos y nos damos cuenta de que fue un rotundo fracaso. Ojalá también renunciar a la regiduría, porque también está siendo un fracaso, hasta ahorita cero propuestas, cero iniciativas para reformar reglamentos, cero trabajo. Entonces, yo siento que si una de dos, su renuncia al partido obedece a que va a buscar alguna posición política, lo cual está en su derecho. Y la otra sería que obedece más bien a que no pudo con el paquete. En ese sentido, pues yo siento que también debería, de ser la segunda opción, también debería renunciar al encargo que tiene como regidor. Sí, pues bueno, definitivamente que haya renunciado, cuando había anunciado que no lo iba a hacer, pues yo siento que sí es una decepción del dirigente nacional. En sí, él ha sido un, creo yo, un presidente de este importante partido, ha sido un presidente de los más grises que ha tenido, totalmente fuera de contexto, no está a la altura de lo que los verdaderos panistas merecen, que pues es un partido como era antes, un partido muy competitivo, un partido con una propuesta importante, una visión empresarial importante, que sin embargo hoy está totalmente en la lona.